La presencia del licenciado Luis Castrejón Durán, en representación del Instituto Quetalo de la Cultura y las Artes, el senador Tacabuey, en representación del Instituto Quetalo de la Cultura de Puebla, el licenciado Jesús Manuel Martínez, representante del Instituto Camauliteco para la Cultura, y por suencia de la maestra Lourdes María Medina Pérez, representante cultural del gobierno cubano. A la cultura de los seis países, a las de México y a las de nuestro Estado, en esta comunidad de Purísima Diarista. A toda la ciudadanía, a los amigos, a los medios de comunicación, y desde luego a los niños y jóvenes artistas que hoy se dan cita aquí en Purísima Diarista. Por fin llegó el día tan esperado, donde la hermandad y la historia coincidieron en este evento para que a través de la cultura iberoamérica estrechen lazo, y por primera vez nos honremos en ser sede de esta jornada. El pueblo de Purísima Diarista, entusiasta y fraterno, les abre las puertas para recibirlos y darles la más cordial de las bienvenidas. ...geográficas. Este festejo le muestra a las nuevas generaciones y a todo el mundo cuáles son nuestros orígenes y a su vez, pretende crear conciencias acerca de la importancia de reproducir entre las generaciones el arte y la cultura que nos define para fortalecer nuestra identidad y nuestro tejido social. Que no concluya junto con el evento, sino que crezca, que sea el parte agua para que los promotores culturales de los diferentes países y regiones de nuestro país, que estrechen vínculos y lleven este mensaje a sus lugares de origen, para que su trabajo se fortalezca y veamos en lo sucesivo a las nuevas generaciones de artistas que mantendrán vivo el mensaje de nuestros ancestros. Mi alegría de tenerlos en casa de casa. Esperamos que sea una experiencia inolvidable, tanto para el pueblo, a quien le agradezco profundamente por su apoyo en la organización, como para los asistentes. Gracias.